El pasado 5 de septiembre se realizó la inauguración de la primera escuela de fútbol de Sumat Causa Iguasi en la parroquia Misaguayí. Esto lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con una responsabilidad de nosotros. Es la primera escuela de fútbol en nuestra querida parroquia Misaguayí que antes no lo había. Gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro compañerismo con el doctor César Chacón, de la misma forma con el señor Magister Ramiro Montoya, hemos coordinado de la mejor manera, hemos unido esfuerzos y también la parte económica, lo más importante. Quiero dejar una vez más en los corazones de ustedes, amigos y amigas, señoras y señores, autoridades aquí presentes, la primera escuela de fútbol de Misaguayí. El GAT parroquial adquiere todos los implementos deportivos y el Centro de Atención Prioritaria Sumat Causa Iguasi estará a cargo del pago del monitor. Que nuestro servicio como prefectura, como Sumat Causa Iguasi, llegue ojalá a todos los rincones de nuestra provincia y hoy más que nunca estamos destinando recursos y tiempo, pero con todo el cariño, con todo el afecto, a vuestros hijos e hijas, estimados padres y madres de familia. Nuestro compromiso como prefectura, nuestro compromiso del doctor César Chacón será velar siempre por todos. Hoy es un día especial porque estamos destinando toda la atención a vuestros hijos e hijas. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Este deporte es una actividad que aporta beneficios para la salud y el desarrollo emocional de los niños que lo practican. ALI TV, la Televisión Pública de Nápolis. ¡Saguayí! ¡Bien! 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 ¡A todos mis aguayí comunidades!